Serias contradicciones entre negociadores y más incertidumbre en el personal de tierra de Mexicana provoca el retraso en el traspaso de fondos. Otra vez se cambia la fecha de despegue y hay algo más grave. De acuerdo con el portal de Mexicana de Aviación, donde se cita a Rubén Vila García Sordo, uno de los nuevos dueños de la empresa y que enfrente a la causa penal 360 diagonal 2010, hay un retraso que afecta el retorno. Lo peor es que el día que se complete la inyección de recursos desde Europa sería considerado el día cero y que el retorno al espacio aéreo mexicano sería en los siguientes 10 a 15 días, es decir, hasta mediados de marzo. No obstante, se mantiene el 28 de febrero, supuestamente ahora sí, como el día en el que empezaría la venta de boletos. El desasosiego entre los trabajadores de la firma en Quintana Roo va en aumento. Y es que de acuerdo a la misma fuente, de los 2.400 sindicalizados que serán indemnizados, solo se recontratará en una primera etapa a entre 400 y 450. Y nada más en la entidad son cerca de 100. Es decir, la compra de mexicana vuelve a quedar en el limbo y ya se habla de que empieza a crecer la atención laboral porque los afectados hablan de que se les miente durante los últimos seis meses. Detrás de la cámara, Ricardo Vallejo, en el micrófono. Para Notivisión, Carlos Águila Arreola.